Danza muchacho, rebola su cuerpo, danza, danza, baila, baila Ahora che, abra los ojos o peñarás, chacho, rebola su cuerpo Si yo soy hermosa, yo quiero danzar, danzar, danzar Unzar, rebola su cuerpo Danza muchacho Danza muchacho Danza muchacho Rebole ese cuerpo Danza, danza, baila, baila Ahora che Abra los ojos Open your eyes Chacho Rebole ese cuerpo Si yo soy hermosa Je quelle danza ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!